¿Qué dicen amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial, que estén pasando un excelente día Mi nombre es Fernando Oviedo y el día de hoy venimos con un video bastante interesante de la marca HJC Señores, para los que no conocen la marca de HJC, déjame decirte que es una de las mejores marcas del mundo Es una marca de origen coreano y que de verdad que está muy muy buena Y es que en este caso venimos con un modelo el cual es el i70 de esta misma marca, HJC El cual la verdad es que está bastante interesante y por supuesto vamos a hacerle un unboxing y un revisado Para que ustedes puedan ver lo que está incluyendo en la caja, que realmente son dos cosas y realmente sería todo Pero ustedes ahorita van a ver todo lo interesante, así que por favor les invito a que se pongan cómodos Recuerden también que se pueden suscribir en la parte de aquí abajito, presionando el botón rojo que dice suscribirse Activando la campanita también para que les avise cuando suba un nuevo video y ya con eso sería todo Así que señores, vamos con la intro y comencemos con el video Y aquí tenemos ya la cajita del casco, el HJC Como podemos observar aquí en la caja dice HJC Helmets y dice el número uno en el mundo Ya con eso quiere decir que pues bueno, se está dando ahí una señal de que es muy buena Si volteamos un poquito la caja encontramos que también aquí está el logo de HJC Helmets Y en la parte de acá ya te sale la presentación del modelo que vamos a ver el día de hoy El cual como dice aquí es el i70 Caron No Caron de precios sino Caron de que así se llama el modelo Pero bueno, vámonos con lo interesante señores Vamos a sacar ahora sí el casco La verdad es que las cajas de HJC están súper bien hechas y siendo un cartón muy bueno El diseño también está bastante bien Y aquí tenemos varias advertencias en un montón de idiomas, ¿no? Te lo pone en inglés, te lo pone en español, en italiano, en francés, en prácticamente el idioma que tú hable Así que aquí tenemos el casquito señores, lo vamos a poner tantito de lado Porque pues ahorita vamos a ver qué más trae la caja Y vemos también que en la parte de adentro te va a incluir lo que es el pinlock Como puedes observar Ahora te explico para qué funciona el pinlock Y ahorita voy a mostrar también cómo ponerlo en la mica Así que bueno, nada más en la caja Más que una espumita para que se pueda proteger el casco En dado caso de que se caiga la caja o algo así Esta espumita está muy buena Pero bueno, esta no la ocupamos La caja tampoco la ocupamos Así que ¡fuera! Y aquí tenemos ya la funda del casco Con el casco por supuesto en la parte de adentro Así que vamos a abrirlo Y vean nada más esta belleza de casco La verdad es que está muy padre A mí me encantó desde el momento en el que lo vi Dije ¡órale! Muy bien Y la verdad es que está súper ligero Tampoco le creo que pese lo que dice aquí Pero bueno, ahorita les voy a mencionar las cosas ¿No? Este color así como azulito fuerte Y azul cielo que es color mate Acabado en mate Se ve muy muy padre La verdad es que es una muy buena combinación Y pues bueno En este caso tenemos el típico cierre Que ya tienen los cascos de HJC Para que se atore la mica Y no tengas broncas de que se te vaya a abrir por accidente O algo por el estilo ¿No? Entonces eso está muy padre De estos cascos de HJC Que ya casi todas las gamas lo están incluyendo A excepción de los abatibles Que aquí tenemos unos cuantos modelos abatibles Para que los veas Y pues bueno señores ¿Qué tenemos en este casco de acá? Pues bueno Lo primero que les voy a mencionar Es el material HJC tiene un material llamado APC Que bueno en español Y en pocas palabras sería Policarbonato avanzado El material de policarbonato avanzado Está bastante bien Es muy ligero Muy resistente también Para los impactos Y súper súper absorbente también Después de eso Nos podemos encontrar unas ventilaciones En la parte de aquí adelante Que únicamente tenemos que subir Y bajar En dado caso de que La queramos abrir o cerrar En la parte de arriba También tenemos otros Ventilaciones Aquí tenemos una La hacemos para atrás Ya está abierta La hacemos para adelante Ya está cerrada ¿No? Y en lo personal Lo que me encantó del diseño Fue que Es un diseño que se ve así Bastante aerodinámico Se ve bien Se ve que se comporta Perfectamente en el aire Como es típico de HJC Son calidades excelentes Y pues bueno En este caso El aire iría de esta forma Y aquí En esta parte de acá Encontramos el extractor de calor Como puedes observar Tiene dos niveles Del extractor de calor La verdad es que está muy padre Ese tema Porque aquí pasaría el aire Y no va a haber nada Que lo interrumpa No va a haber nada Como que te desvíe Que te mueva Ni nada de este rollo Porque a veces El que estén así Como que más boludito El extractor de calor Y todo este rollo Te hace como que el aire Te empuje así Como que Ah canijo de lado Dependiendo De cómo estén ¿No? Pero en este caso El diseño está tan bien hecho Que pues Pues obviamente Corrigieron todo ese tema De lo de las ventilaciones Para que haya Un excelente comportamiento En aire ¿No? Por supuesto también Que este casco Pasa por la prueba Del túnel de viento Si no sabes Cuál es la prueba Del túnel de viento Te dejo aquí Unas imágenes Para que la conozcas Ponen el casco En una cápsula En donde avientan un gas Para poder ver Cómo se comporta El aire En dado caso Y ver si no hay Ninguna irregularidad O no podría generar Alguna irregularidad Del casco Al momento de que Vas andando en la moto ¿No? Y si nos vamos En la parte de aquí atrás Tenemos el nombre El i70 Y también la certificación SR2205 La cual es la certificación Europea Con lo cual te quiere decir Que pasó sobre las pruebas Necesarias de este casco Para que sepas Que es un casco Que te va a servir En dado caso De algún impacto Tenemos por supuesto La talla Que es la talla grande Large L aquí dice Y la medida ¿No? Que son 60 centímetros Más o menos Y después de eso Al lado Tenemos el peso del casco Que aquí dice Que pesa 1640 gramos Que en teoría Estaría un poquito pesadón Pero ya que lo tienes En la mano Se siente muy ligero O sea No sé cómo haya estado El rollo No creo que pese eso Pero pues la verdad Es que ¡Wow! Si realmente pesa Lo que dice aquí Pues realmente Yo no lo percibo No se siente O sea Está muy muy ligero Se siente súper bien Entonces eso es algo Que hay que agradecer mucho A HJC El que haya hecho eso De que no se sienta el peso ¿No? O sea No sé cómo lo hagan La verdad está muy padre Si nos vamos a los interiores Señores Nos encontramos Que también este casco Cuenta con cubre barbilla Como podemos observar Este cubre barbilla Tan importante Para cuando salgas De carretera ¿Por qué? Porque te ayuda mucho Que no se te filtre el polvo Que no se te filtre el agua El aire Ni nada de eso Porque muchas veces Vamos rápido Y el aire se nos está metiendo Por aquí abajito Y se nos están irritando Los ojos Se nos mete la tierra A la boca Es un rollo Y cuando tienen estas cosas De verdad que agradeces muchísimo Que el casco ya lo incluya ¿No? De ahí nos vamos Con unas almohadillas Que son ultra absorbentes Por supuesto Como ya todos los modelos De HJC Son ultra absorbentes Para el tema del sudor Son antibacteriales Hipoalergénicas también O sea Están súper completas Y también Las puedes retirar Para lavarlas ¿No? El que sean antibacteriales No significa Que no tengas que lavarla Compañero Así que únicamente Con unos brochecitos Las retiras Y estas del otro lado Te recuerdo también Que ya también hay sprites Para que les puedas Echar a las almohadillas Y las limpies ¿No? Para que te ayude Un poquito a la limpieza Y también Para que huelan Muchísimo mejor ¿No? Porque luego con el sudor Y todo este rollo Pues empiezan a oler Medio mal los cascos Y pues no queremos eso Pero por supuesto No hay nada mejor Que las laves Porque así pues realmente Le estás quitando Toda la mugre y todo Porque el spray Pues únicamente es para que Pues leches y todo Queda mojada Se seca Y ya huele rico ¿No? Pero pues realmente Pues nada mejor Que las laves Nos regresamos al tema De la mica Y es que señores Como ya les había mencionado Tenemos aquí el bloqueo Para la mica Para que no se nos abra Accidentalmente Y aquí tenemos Un difusor de aliento Una naricera Como yo le llamo Y es que esto ayuda también A que el aire llegue De esta forma Si es que llevas Con la mica abierta O algo así A que el aire llegue De esta forma Y no te pegue así De golpe en la nariz Porque de repente No sé Hay algo pasa Una reacción del cuerpo Que de repente Como que Te falta el aire ¿No? De repente Entonces pues bueno Lo recomendable Pues obviamente Siempre es ir con la mica abajo Pero pues realmente Este Pues también eso te ayuda ¿No? Para que no vayas así Y otra cosa Súper interesante Es que este casco Ya cuenta con gafas oscuras Únicamente con este Botón deslizable de aquí Vamos a deslizar Hacia atrás Y bajan las gafas Súper suave Bastante Bastante bien Este tema De las gafas oscuras Está súper súper bien Y es que de repente Te toca así el sol De frente Y todo esto Y pues no tienes Con qué cubrirte ¿No? Entonces pues bueno Con eso Ya estás del otro lado Que de igual manera Déjame decirte Algo interesante De este casco Si no te gustan Las gafas que trae No te gustan los colores O no te gusta Algo por el estilo O incluso Si usas lentes de aumento Para poder manejar Y todo este rollo Déjame decirte Que este casco Viene preparado Para que le puedas Integrar los lentes También O sea tú los puedes Meter sin ningún problema Porque hay cascos Que como que se te complica Ahí no te puedes Meter bien los lentes Y está canijo De hecho Trae un pequeño Canalito en la parte De adentro Que no sé si se alcance A ver Vean nada más Mi dedo Cómo va a ir ahí Hay un pequeño canal En donde entran los lentes Entonces eso está muy bueno Para las personas Que ocupan lentes de aumento ¿No? Entonces la verdad Es que si quieres Un casco bueno Pero estás buscando uno Que te sirva con tus lentes Pues bueno La marca HJC Puede ser una muy buena opción Para ti Porque casi todos los modelos Actualmente ya incluyen Ese sistema Para que puedas incluir Tus gafas también Tus lentes de aumento Y todo este rollo Porque sabemos Que es una complicación Canija Que luego no te puedes Meter los lentes Porque te lastiman O ya después de un ratito Ya estás ahí Con que Pues igual el armazón Se te está enterrando O sea Todo es un lío La verdad Pero en este caso Está totalmente solucionado Señores Está muy bueno Ese sistema Recordarás que cuando abrimos El casco En la caja incluía Esta cosita de acá Que se llama pinlock Y esto El pinlock Es para que no se te empañe El casco Ahorita te voy a mostrar Cómo ponerlo Primero te muestro Cómo se quita la mica Así que Bueno Lo padre de HJC Es que son mecanismos Súper eficientes Entonces nada más Tienes que hacer esto Hacia atrás Como ves Puedes nada más Empujar hacia atrás Empujas y listo Empujas aquí El mecanismo este Y jalas Está facilísimo Súper rapidísimo Del otro lado Hacemos exactamente lo mismo Nada más presionamos Y jalamos Y listo Ya quedó Ya está fuera la mica Como puedes observar Aquí la tenemos Procedemos a abrir también El pinlock Aquí tenemos la bolsita Lo abrimos Sacamos todo y todo En dado caso De que no me entiendas Cómo instalarlo Cuando compres tu casco El pinlock Tiene que traer Unas instrucciones De cómo ponerlo Entonces en este caso Realmente es súper fácil Y agarramos el pinlock De esta forma Este es el pinlock Esta capita amarilla Tenemos aquí en las esquinas Un poquito de silicón Que eso es lo que nos va a ayudar A que quede fijo en el casco Y que no se vaya A ir para abajo Se vaya a estar jugando En dado caso De que pasemos un brinco O algo así Y entonces agarramos la mica Tomamos el pinlock Y como podemos observar Tenemos dos entraditas acá Una Y tenemos la otra De este lado Y tenemos también Los pines en la mica Estos de aquí Se llaman pines Es para que puedas Integrarlo Entonces agarras Y del lado que tiene El silicón Lo vas a poner Hacia la mica ¿Vale? Entonces lo portamos En uno de los pines Como puedes observar Vamos a poner Uno de los seguritos ahí Y hacemos una especie De arco Nada más Así mira Que quede bien Y listo Empujamos Dejamos ir Y listo Nada más revisamos Que no haya quedado Ningún espacio Así como que abierto Porque por ahí Se nos puede colar Un poquito el bao El Pues nuestro Nuestro aliento Para que se empañe Como podemos observar Pues realmente ya quedó Bastante bien Vean Y te vas a preguntar ¿A poco queda así? ¿Queda de color amarillo? Pues no En este caso Es un protector Lincamente Lo que vas a hacer Es quitarle el protector amarillo Y va a quedar Completamente transparente El pinlock Vean El protector aquí está El pinlock aquí está Ya puesto Y queda completamente transparente No te estorba nada Entonces ya que tenemos El pinlock puesto en la mica Lo único que tenemos que hacer Es regresar la mica A su lugar Así que Vas a meter El segurito de acá arribita Hay un seguro acá arriba Vas a meter la mica Hacia arriba Mira Empujas así Y pam Ya quedó Tan tan Facilísimo Mira lo voy a hacer Un poquito más Más cerca de la cámara Agarramos desde abajo Y metemos Hacia arriba Vean Ya quedó Súper rápido Fácil Ya Y ya lo puedes ocupar Ya puedes ocupar Tu casco sin ningún problema Entonces esto está Muy muy padre Y señores Vámonos con la prueba de fuego Vamos a probarnos este casco A ver si es cierto Que está muy cómodo Como se ve Y como se siente realmente Se siente muy cómodo Eso sí Así que vamos a ver Qué onda con este Ojo Wow Luego luego Se siente que es un casco De gama De gama alta Realmente O sea se siente Súper premium Se siente padrísimo El casco Comodísimo Wow Hay que reconocer Que la gente de HJC Se aventó Un super diseñazo De verdad Es que no les creo Que pese lo que pesa Está súper súper bien 1620 gramos No creo Pero bueno pues Si lo dice ahí Es porque tiene que pesar eso ¿No? Entonces agarramos Deslizamos Y bajamos las gafas Y también tienen un muy buen color Para las personas Que estén viendo este video Y a lo mejor tengan este casco Por favor comentenme Aquí abajito Qué tal lo sienten Si les gusta Comenten todas sus opiniones Porque me gustaría Que todas las personas Que están viendo este video Vean las opiniones También De personas Que ya tienen este casco ¿No? Que lo ocupan ¿No? Y la verdad es que está Padrísimo A mí me encantó De hecho se siente muy similar A lo que es el LS2 Challenger Si ustedes no han visto Mi video del LS2 Challenger Les dejo aquí arribita Una etiqueta Para que puedan ir a verlo La verdad es que está muy bueno Y es la talla indicada Para el tema de probar Lo del Pinlock Vamos a soplarle aquí adentro Van a escuchar ustedes Como soplo Así que Vean como no se empaña Y esto del Pinlock La verdad es que es una maravilla Cuando está lloviendo O cuando hace mucho frío Y eso Se sirve muchísimo el Pinlock ¿Vieron que no se empañó? Es una maravilla Pues sí señores La verdad es que está bastante padre Me encantó El casco Está muy cómodo Y les recuerdo Que todas las personas Que tengan este casco Por favor comenten Aquí abajito Qué les parece A mí me encantó La verdad es que es súper recomendable Por la marca Por la calidad Por cómo se siente Por todo Y nos vamos por el último tema Que es el costo ¿Cuánto me puede costar este casco? Pues bueno Aquí en México Vale aproximadamente Unos 5500 pesos Hasta incluso Creo que están 6500 Si no estoy mal Así ya Pasándonos de lanza Pero depende también Del color que escojas Porque algunos colores Son más económicos Que otros Cabe destacar Que existen alrededor De 7 colores 8 colores Por ahí De este mismo modelo Del i70 Y bien Muy padres Para las personas También que me están pidiendo Que diga ya los precios En dólares Porque pues bueno Para que tengan un aproximado Este casco Más o menos en dólares Anda costando unos 250 dólares ¿Vale? Entonces la verdad es que está Muy padre Vale la pena este cascazo Y pues bueno Todos ustedes coméntenme Qué les pareció este casco ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Puede ser? A lo mejor ¿Quién sabe? No sé Ustedes coméntenme Todo lo que me tengan que comentar Les recuerdo que también Se pueden suscribir aquí al canal Con el botoncito rojo Que está ahí abajo Pueden también dejarme su like Si es que les gustó la información Y pues bueno señores Muchísimas gracias Por el ver el video Por la atención Recuerden que de igual manera En la parte de la descripción Les dejo la dirección De aquí de la tienda Para que vengan a visitarnos Y también están los links Para mis redes sociales Que son Facebook Twitter E Instagram Que aquí está la grabación De pantalla Para que puedan ir a ver Todo el contenido Que tenemos para ustedes Que puedan darle Su respectivo follow Su respectivo like A la página Y pues bueno Disfruten de todo el contenido Que les estamos ofreciendo Nuevamente Muchísimas gracias Por su atención Cuídense mucho Y nos vemos En la siguiente ¡Gracias!